otro castillo castillito 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 ay no esperan que esta pinche serpiente a ver lo pasé la primera vez porque no hombre siempre me muero como cinco veces de perder podré alguna vez pasar mario world sin perder ninguna vida escúbrelo en el siguiente episodio de no te vayas a caer no seas pendejo no está nada mal que se cae sí 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 porque siempre me hace una chingadera del caite caite ya ss 16 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 y otro lo agarró lo era el aire a alguien me va a matar aquí no no de was close nada nada y a la primera como ahora puedo morir en la vida real a gusto gusto la primera este pinche nivel siempre me tardó porque algo me pasa pero no lo cree sí quédate arriba quédate arriba bueno ir a repostar con la café tira como era a que explota en la cara mario found his way through the forest of illusion and has put an end to roy koopa of castle number five onward to the dangerous but tasty chocolate island no tienes otro lugar donde decir estupideces no hoy no pocas palabras vamos a ver la chocolate que está deliciosa pero ya no es de chocolate porque ya que creció el pasto chocolate verde más rápido mejor capaz de un dragoncito aventar lumbar para arriba guato y matarme sin saber por qué el vato que estaba en el agua hizo ese sonidito y que yo me acuerda hacia eso eso no es volar eso fue caer con estilo si alguien me ve dice eso es trapa pues mientras puede hacerlo lo voy a hacer lo voy a hacer pero importa todo es válido en el mundo de los videojuegos se puede hacer de manera liga en duit igual en cés ni 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 porque siempre tiene que haber algo que tengo que chingar que estás jugando bien padre agua no te deja te pongo alguien que es bien que haga palos la ruta la ruta el otro tenga la madre el río el río el lo regreso ahora vamos al paraíso terna vites o no vites y creo que no tengo que traer hay aunque a la vez y ahí en ganar a su madre pinches digo ahora ya el café 60 vidas and counting es así se diga 6.000 seguidores ya tengo 6 millones de view webs aquí como era hay don remember hay don fucking remember me acuerdo como era algo de eres un estúpido hay otro cuadro en la hora creo que hay un yorchi hay don't care Creo que así no es, pero lo voy a terminar No, 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 no Tres vidas estupendas Es así, pero aquí hay un camino donde está bien estúpido porque nomás te hace dar la vuelta Parece mi pelota, lo negro es la playera No, no, ya No acuerdo cuál es, cómo es Voy a pasar este y luego voy a tratar Vida 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 Ese Quiero caer, ¿verdad? No me quiero caer Tú lo que eres es tonto Eso es lo que eres tú, tonto Deep breath Los odio de todo Qué madre Justo, justo, justo ahí Es como que estuviste a punto de alcanzarlo, idiota Pero por culo no lo alcanzaste Está abajo y por ahí era Qué madre ¿Por qué se agacha? Pues si no lo estoy picando ¿Por qué se agache, güey? Qué madre Tato, nos mantigas ¿Por qué se agacha, chinga, tu puta madre, hombre? Si no lo estoy picando para que se agache, pinche controlo estúpido El 7 de la suerte 70 vidas ¿Cuántas de ahí? Como a 600 mil, creo Hola, eres bien extremo o lo haces bien noche o bien temprano Hablo del stream Pues sí Sí, güey, es que todavía estoy viendo Lo iba a hacer ayer en la noche Lo iba a hacer ayer en la noche Pero ya me estaba quedando dormido No, no me fijé ¿Cuánto tiempo llevo ahí el mensaje? Pero me estaba quedando dormido Como no había dormido bien Porque Con esto De hacer en vivo Se me había olvidado Hacer TikTok O sea, ya tenía TikToks guardados Para poder subir Pero Me gusta tener borradores Por si por una u otra cosa Pero Tengas a tu perra, madre No tienes cerebro, Alcona Dice que la montaña es de chocolate ¿Cómo voy a morir si eso es chocolate? Imaginación Todavía es lava, bueno, pero Se me había olvidado de hacer este Editar TikToks Entonces Pues por eso no había dormido bien No por la preocupación Sino Porque me puse a A editar unos dos Uno, dos, tres Más el de Más el de Johnny D Pero ese Lo hice de volada Madre Madre Oh, la madre No sé cómo hice eso Pero si Todavía me falta encontrar un buen horario En el que puede estar streameando Y a la vez Y a la vez Este Este Que esté bien el internet Y se está bajando el internet Está parando tantito el stream Porque aquí Aquí me avisa Con un pinche cuadrito Que tan estable está el Y nada Madre No me tocó Hombre Y yo me iba a morir Ah, que ya me voy a morir Tonto Del todo Para siempre Porque no está quedando como yo quiero Y ya me estoy desesperando Y mejor digo no Mañana lo continúo Que ya la La travesa esté fresca Descansado vaya Muévete rápido Pinche pedazo de caca Hombre Un chingo levantar Objeto Un chingo levantar Por eso No había dormido bien Ya Por eso Ayer Ayer no hice Ni en la mañana Ni en la madrugada Ni en la No hice Y que en la noche Quería ser Pero ya Eran como las 10 Cuando dije No, pues sí Pero no Hombre Me puse a ver Me puse a ver Me puse a ver Me estaba quedando dormido Y mejor le puse pausa Me dormí Y ahorita me levanté Como a las 4 Dije en hambre de una vez Porque al rato No voy a tener chance En la noche Por eso mejor de una vez Pero la idea es hacerlos A las 8 de la noche 8 o 9 de la noche Que O 12 Para terminar Digo 10 Para terminar A las 12 Por ahí De esas horas Que yo creo Que Más gente Estaría Activa Que pues ahorita Muchos ¿Ve cómo se llama? ¡No! ¡Ve! 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 ¡Ah! ¡Sí! ¡Apurado! ¡Pinche madre! Y ese yo creo Que no lo voy a terminar O sea Porque la idea Que traigo Está Está muy culera O sea No, no No es que voy a hacer Super TikTok Bien chingo Editarlo O hacerlo Lo Popular ¿Por qué se busca Un chocolate We? ¡Ve! O sea Todavía hay gente Que hizo ese reto Con polvo Pero aquí Están líquidos Porque se ahoga Aparte Ya sabemos Que sabe nadar Como que ya voy a recuperar Las vidas Aquí Una reata ¡Ve! 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 a ver qué premio me cae el más padre sí porque si tenía un hongo arriba bueno lo sé y la idea es para que chinguen a su madre mil veces pero acá era otra vez de ir ahí estaba a punto de pasarlo web a más de uno me hubiera caído hombre que mamones pero quería abrir esos caminos para que quedara completamente terminado el juego aquí había un truco de vidas pero no me acuerdo cómo es el participante mario bro a que pendejo se le fue un cuadrito el estúpido porque pensó que no perdió el precio pensar correcto es lo que hago chingada madre nunca gane lo ching a tu madre de modo así es esto la pendejez humana las ideas la idiotez la incompetencia podrán vivir y tiro al blanco cruzada salvo mira Puedo hacer enojar a la gente y que rompa el control y el cassette Puedo hacer enojar a la gente Pero como es que el tiempo es diferente A tu madre pinche mierda Haz de cuenta, ¿cómo te explico? Que madre ¿De qué fue decir? ¿Alguien que editaba, que se llevaba más tiempo editando TikToks? Ah bueno Y luego, ¿sabes de qué? Como ahora, hago en vivo Y ando por todas partes O sea, en varias redes sociales Como que te ocupas o la idea o la chingada Entonces, ¿qué hacen? Entonces ya no editan Hacen videos nomás con su cara O sea, ¿cómo me refiero? ¿A qué? Sería mucho más fácil para mí ¡Chinga tu madre! Poniendo la voz De estar buscando imágenes O videos Y estar recortando el cachito del video Se ahorra el tiempo Porque ya se ponen a hacer otras cosas Y yo lo que estoy haciendo Es estar haciendo lo mismo O sea, en un futuro tendría que plantearme Oye, todavía no puedo pasar De 5 a 10 horas editando un TikTok O más tiempo a veces Porque pues Ya me di cuenta Que por el hacer el en vivo Este Acá como 10 veces Ya me di cuenta Que por el hacer el en vivo O se me olvida De hacer una Eh Hacer un TikTok O no tengo ideas Por estar pensando en el en vivo No, 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 no hay idea O no tengo tiempo Para estar editando ¡Chinga, haga mal! No, 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 no Ahí está el final, güey Ahí está el final De poder hacer los TikTok Y los Los directos Porque aparte de eso También A veces Cuando De hecho ahorita Eso me pasó Subir un TikTok Cuando pienso en eso Pienso que ya se me olvidó Toda vez Está abajo No te va a des Mira porque se agacha Pinche mono ¿Qué hago, güey? Ah, porque también Ah, porque también Cuando subo TikTok Tampoco pensar Tampoco pensar ¿Cómo se llama? En un este En un tweet Tinta, tu madre Acá Digo que Que, 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 que voy a subir Sobre que tema No hay chingada Y puedes decir ahorita Y puedes ir ahorita Ya se me pasó Ya se me pasó la hora De subir TikTok Porque se me olvidó Por estar haciendo el stream Tendría que ponerme un recordatorio Porque los TikTok Yo los tengo que subir A las 7 de la mañana ¿Por qué? Porque así es Así me está yendo bien Lo subo más tarde Y no tienen tantas vistas A las 7 de la mañana Y en el plazo de las 7 del mediodía Se ven como mil veces ¿Verdad? Y luego en la tarde Le sumo Le sumo Otras 200 300 O mil Y entonces ya llega De mil De mil 200 A dos mil Vistas De seguro Nomás ahorita La semana pasada Hubo unos Que no llegaron A tantas Ya güey No puede ser Es increíble Trae su retrasado completo Si ahorita A ver Que mamada Se me ocurre Con uno de mis monos O con Con algo Me pongo la máscara De Spiderman Y hago una chingadera No sé Pero ahorita De los videos Que tengo guardado Subirlo A esta hora Ya no Transparente Güey Poco no puedo Atrovesar Iglesia de Spiderman Poco no puedo Enfibrado Deco 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 o sea, ahorita traigo una playera de Goku pero también me quiero comprar si estoy jugando Mario Bros pues traigo una playera de Mario Bros el problema es que pensé de que pues si pues si no este pues si no no se ve tanto la camisa entonces como para que para que ponerme para que estar comprando playeras de cada juego si luego no las voy a no van a lucir no van a lucir en el directo no me voy a ir a la y no me voy a ir a la y Gracias.